¡Chocolate! ¡A que no le muerdes la cola a Estrella! ¡Que no! ¡Ya verás! ¡Que no, que no! ¡Que sí! ¡Mira! ¡Naja! ¡Oye! Estrella, vamos a ver si podemos dormir un poquito antes de que vengan las gatitas. Sí, sí. Si no, no las van a dejar pegar ojo. Anda, mira. Si parece que están dormidas. ¡Qué tranquilidad! ¿Qué pasa? ¿A qué me ha dicho algo? ¡Mira el manito! ¡Ah! ¡Ahí están Luna y Estrella! ¡Oh, sí, sí! Y parece... Parece que se le mueve algo. ¡Mira el manito! ¡Mira el manito despierta! ¡Va! ¡Que ahí parece que hay una serpiente! ¡Oh! Y parece que va a atacar a Luna y a Estrella. ¡No os preocupéis! ¡Aquí estamos las gatitas! ¡Para defenderos! ¡Cuidado, hermanita! ¡Es peligroso! ¡Se mueve mucho! ¡Sí, sí! ¡Ya lo veo! ¡Ay! ¡Cuidado, Estrella! ¡No te muevas! ¡Hay algo que te percibe! ¡Cuidado! ¡Ya eres mía! ¡Ya eres mía! ¡Niambi! ¡Ay! ¡Oye! ¡No te muevas! ¡No te muevas, Estrella! ¡Que casi la tenemos! ¡Esta serpiente negra! ¡Será nuestra! ¡Será nuestra primera presa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Estas gatitas siempre molestando! ¡No le ha dado bien, hermanita! ¡Hay que cogerlo más fuerte! ¡Y pegarle un bocado más grande! ¡Para acabar con ella! ¡Oh, cómo se mueve! ¡A rabia, gatitas! ¡Que es mi cola! ¡Oye, oye, Estrella! ¡No te pongas así! ¡Que nosotras lo único que queríamos era quitarte ese objeto volador no identificado que tienes detrás de tu cuerpo! ¡No, gatitas! ¡C-O-L-A! ¡Cola! ¡Ja, ja, ja! ¡Gatitas, venga! ¡No molestéis a Estrella! ¡Oh, mi hermanita! ¡Me parece que Luna también tiene una serpiente! ¡No te muevas! ¡No te muevas, Luna! ¡Ya te la vamos a quitar! ¡Oh! ¿Que tengo qué? ¡Quítamela! ¡Ay! ¡Quítamelo ya! ¡Ay! ¡Me estoy poniendo nerviosa! ¡Estrella! ¡Estrella que dicen las gatitas que tengo algo raro! ¡Mira, ven! ¡Oh, sí! ¡Está ahí! ¡Oh, Luna! ¡A ver! ¡No te muevas! ¡Date quieta que yo te lo quito! ¡A ver! ¡A ver qué es! ¡Ay, Estrella! ¡Ay! ¡Ay, quítamelo! ¡Ay! Yo me voy a corriendo, ¿eh, Luna? ¡Corre, Luna! ¡Corre! ¿Aún está? ¿Aún está, Estrella? ¡A ver! ¡Sí, sí! ¡Aún lo tienes! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Luna! ¡Relájate! ¡Descancha! ¡Sal de ahí! ¡Y miraremos a ver qué tienes pegado a tu cuerpo! ¡Joder mío! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar, Estrella! ¡Pues ya te cojo yo! ¡Hala! A ver, a ver, a mí me da que lo que tienes pegado es una cola, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah, entonces! ¡Entonces es mi colita, ¿no? ¡Vale! ¡Uy, qué bien! ¡Qué mal lo he pasado! ¡Uf! ¡Me voy a beber agua! ¡Pobre Luna! ¡Menos más que nosotros estamos bien, hermanita! ¡Sí, sí! ¡Un momento! ¿Qué tiene ahí esa gatita? ¿Qué es eso? ¡No te muevas! ¡Oh! Parece que también tenéis una serpiente pequeña pegada a vuestro cuerpo ¿Qué? ¡Ay! ¡Estrella! ¡Quítamela! ¡Quítamela! ¡Luna! ¡Luna, corre, ven! ¡Ven a ver esto! ¡Ay, voy! ¡Ay, ya se me ha pasado! ¡Ya se me ha pasado su foco! ¿Qué es? ¡Luna, mira! ¡Mira qué tenemos! ¡Mira, mira! ¡Ay, qué agobio! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Oye! ¡Oye! ¡Espérame! ¡Yo voy contigo! ¡Oh! ¡Ay! ¡No sé dónde se ha escondido, Luna! ¡Pero! ¡Pero esto de aquí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Que yo creo que también! ¡También tengo una cosa de esas pegadas al cuerpo! ¡Como Luna y Estrella! ¡Acabaré contigo! ¡A ver! ¡Te voy a coger! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Toma! ¡Te voy a dar tu merecido! ¡Toma! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Pero por qué me duele! ¡Au! ¡Ay! ¡Uy! ¡Mira! ¡Ahí viene Luna! ¡Luna! ¡Mira! ¡Que esto no se me va del cuerpo! ¡Ay, gatita! ¡Eso de ahí es tu cola! ¡Todos los gatos tenemos cola! ¡Cola! ¡Eh! ¡Vale, vale! ¡Ven aquí, cola! ¡Ay! ¡Es que no me hace caso! ¡Es que! ¡Es que va la suya! ¡Bueno, gatita, tranquila! ¡No pasa nada! ¡Espera! ¡Espera que tú tienes algo en el cuerpo! ¡Y te lo voy a quitar! ¡Luna! ¡Ay! ¡Ay, qué es! ¡Ay, quítamelo! ¡Se está moviendo mucho! ¡De arriba a abajo! ¡De arriba a abajo! ¡Ay! ¡A ver si va a ser mi cola, gatita! ¡No, no! ¡Eso tiene un movimiento propio! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo creo que parece un insecto! ¡Un parásito! ¡Parece luna! ¿En serio? ¡Ay, gatita! ¡No estarás de broma, ¿no? ¡No sé yo, eh! ¡A ver! ¡Déjame que lo vea bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya me estás asustando como antes! ¡Mira que empiezo a correr, eh! ¡Oh! ¡Pues si no lo puedes despegar de tu cuerpo! ¡Yo! ¡Yo sí te correría! ¡A ver si así te lo quitas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Estrella! ¿Qué pasa? ¡Que viene luna! ¡Que viene luna! ¡Todavía lo tengo pegado! ¡Venga, te lo quito! ¡Venga, te lo quito! Estas mayores están como una cabra. ¡Venga! ¡Na, na, na! ¡Na, na, na! ¡A dormir! ¡A dormir, mis gatitas! ¡Ay, qué bien! ¡La mamá luna nos cuida muy bien! ¡Luna! ¡Estrella! Tengo que salir un momento a hacer unos recados. ¿Podéis vosotras cuidar a las gatitas? ¡Uy, sí, sí! ¡Claro, Lola! ¡Eso es facilísimo! ¡Pero sí, míralas! ¡Sí, siempre están pegándose! ¡Jugando! ¡Tú tranquila! ¡Son dos bolitas de algodón! ¡Que no hacen nada! ¡Nada de nada! ¡Controladísimo! ¡Sí, sí! ¡Ves, ves, tranquila! ¡Vale, vale! ¡Me quedo más tranquila! ¡Ahora vengo, eh! ¡Vale! ¿Lo ves, Estrella? Estas gatitas siempre están jugando y se portan muy bien, así que no nos molestan. ¡Yíí! ¡Apartá! ¡No! ¡Te voy a coger yo! ¡No, yo! ¡Yo soy Estrella! ¡Y te voy a comer, Luna! ¡Ay, no, no! ¡Te como yo! ¡Chicas, por favor! ¡Menos violencia! ¡Es que ha empezado ella! ¡Ya verás! ¡Voy a coger carrerilla y me voy a tirar encima de ti! ¡Allá voy! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Qué caída más tonta! ¡Hermanita, ven, ven! ¡Que te quiero enseñar una cosa! ¡Ay, ay, ay! Espero que no tarde mucho la Lola. Por aquí todavía no se ve. ¡Luna! Solo se ve a Kuki. Tranquilito. Y rompiendo algo. ¡Mira, hermanita! ¡Aquí hay un montón de cosas! ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡Mira qué hilo más chuli! ¡Vamos a moverlo! ¡Sí, sí! ¡Que a mí me duelen los dientes! ¡No, gatitas! ¡Eso es un cable de la luz! ¡No! ¡No! ¡No se toca! ¡Ay! ¡Qué paciencia! ¡Corre, corre, hermanita! ¡Ahora que no nos ve la grande! ¡Que no! ¡Que no! ¡Va, Estrella! ¡Cuídalas un poquito tú también! ¡Con lo tranquilo que estoy! ¡Vale, vale, voy! ¡Venga, gatitas! ¡Que ahora os cuidará la tía Estrella! ¡Yo me voy a descansar un poquito! ¡A ver, Luna! ¡Eres una exagerada! ¡Venga! ¡No haces nada! ¡Nada! 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 ¿Ves? ¡Y yo creo que ya nos podemos relajar, eh! ¡Ay, pues yo! ¡Ay, estoy cansada, eh! ¡Que no nos echaremos una siesta! ¡Venga, dale! ¡Venga, hermanita! ¡Vamos a aprovechar que están durmiendo Luna y Estrella para practicar boxeo! ¡Tenemos que ser unas gatitas fuertes! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya voy, ya voy! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Muy bien! ¡Así! ¡Derecha, derecha! ¡Iquera, izquierda! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡No sé! ¿Un muñeco? ¿Será de la Lola? ¡Se me está ocurriendo una idea, hermanita! ¡A ver, a ver! ¡Mira, mira! ¡Ya vean qué bien lo vamos a pasar! ¡Venga, hermanita! ¡Que me estás haciendo la dormida para entretenerles! ¡Corre, ven, ven! ¡Voy, voy! ¡Ay, cómo duermen estas gatitas! ¿Eh? ¿Tú quién eres? ¡Gatita, te estoy viendo! ¡Estás llevando tú al muñeco! ¡Pero Luna, creo que no te ve! ¡Ves, ves! ¡Ves a morir! ¡Corre! ¡Oh, estrella! ¿Qué es eso? ¡Es un muñeco que se mueve! ¡Oh, muñeco! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Soy boxeo! ¡No te acerques! ¡Tú lo has querido! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¿Qué pasa? ¿Quieres más? ¡Mi derecha es invencible! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Hundido! ¡Cao! ¡Luna gana! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se vuelve a mover! ¡Socorro! ¡Venga, venga, hermanita! ¡Que vuelve Luna, que vuelve Luna! ¡Te toca a ti! ¡Voy, voy! ¡Oh, Luna! ¡Soy! ¡Soy un monstruo! ¡Un monstruo con una araña! ¡Uy, qué pesadito está el monstruito este! ¡Oye, déjame! ¡Déjame! ¡Estrellá! ¡Estrellá! ¡Que me está molestando el monstruo! ¡Ay, Luna! ¡Pero que no ves que la está llevando las gatitas! ¿Qué? ¡Oh, gatitas! ¡Rabia! ¡Corre! ¡Corre, hermanita! ¡Corre! ¡Deja el muñeco y vámonos! ¡Corre, corre! ¡Eh, yo ya no sabía que era un muñeco de mentira, eh! ¡Sí, sí, claro! ¡Mira, hermanita! ¡Me he subido a un árbol de colores! ¡Ay, baja de ahí, gatita! ¿Qué es la cortina de Lola? ¡Yo he subido más alta que tú! ¡Mira! ¡Mira si estoy alta! ¡A ver, a ver! ¡Mira! ¡He subido un montón! ¡Y desde aquí arriba lo veo todo! ¡A ver! ¡Wala! ¡Si ahí fuera está la piscina! ¡Luego nos iremos a la piscina! ¿A qué, hermanita? ¡Gatita! ¡Gatita, baja de ahí! ¡Ni piscina, ni cortina! ¡Venga, baja ya! ¡Vale, vale! ¡Voy, voy! ¡Ya está! ¡Ya he bajado! ¡Ay, la luna! ¡Qué desaborilla! Ahora que no me ve me voy a volver a subir ¡Ay! ¡Ahora ya no puedo subir tanto! ¡No sé cómo lo he hecho antes! ¡Eh, manita! ¡Ven a ver si tú puedes subir más que yo! ¿Qué ahora? ¡A mí ya no me sale! ¡Claro! ¿Cómo me ha reñido la luna? No habrá subido, ¿no? ¡Gatita! ¡No, no! ¡Mira, hermanita! ¡Se hace así, ¿ves? ¡Y luego bajas! ¡Cuidado que está la luna! ¡Ay! ¡Estas gatitas, por favor! ¡Qué paciencia! ¡No sé cómo lo hace la Lola! A ver, Estrella, ven. A ver si puedes tú cuidarlas un poquito. ¡Me toca! ¡No, me toca a mí! Esto de la cortina árbol es muy divertido, ¿eh? ¿Qué os pasa, gatitas? Es que estamos subiendo la cortina, pero no podemos subir mucho. Tú no sabes subir, ¿verdad, Estrella? Porque con tu peso no aguantarás ni un segundo. Oye, ¿pero cómo me dices eso? Si yo soy la número uno, saltando en cortinas. Me llamaban gatita saltadora de cortinas. ¿Quieres que te lo enseñe? ¡Sí, sí! Mira, que tomo carerilla y hay agua. ¡Vola! ¡Oh! ¡Sí que lo hace bien! ¡Ah! ¿Y ahora no me bajo? ¡Ahora! ¡Guau! ¡Casi rompe la cortina! ¡Mira cómo se mueve! ¡Uy, uy, uy! ¡Estrella! Si viene Lola, yo voy a decir que yo no he sido. Además, me está entrando mucho sueño. ¡Luna! ¡Tengo sueño! ¿Me llevas al carrito un poquito? ¡Casi me duermo enseguida! ¡Vale! ¡Venir, gatitas! ¡Venga! ¡Na, na, na! ¡Na, na, na! ¡A dormir! ¡A dormir mis gatitas! ¡Ay, qué bien! ¡La mamá Luna nos cuida muy bien! ¡Ay, sí! Gatitas, ya estoy en casa. ¡Uy! Pero bueno, estas gatitas se han dormido. Lola, por favor, no te vuelvas a ir. ¡Ay, estas gatitas! ¡Qué energía, por favor! Bueno, chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos. Y si queréis ver nuestras aventuras, nos podéis seguir en TikTok como gatitos, luna y estrella. Voy a ver si puedo descansar un poquito. ¡Vamos!